Es decir, se determinó que a solicitud, en su momento, solamente los planteles educativos de los diferentes niveles van a disfrutar del día 31 de octubre, el próximo lunes, a cambio del 5 de mayo. Es decir, para cumplir con la normalidad mínima de lo que es la asistencia a clase, los días de clase, se determinó dar el 31 y a cambio se va a trabajar el 5 de mayo, acumulando más de 250 mil alumnos de los diferentes niveles educativos.